Buses y camiones, siguiendo con el crecimiento sostenido de la empresa Volvo Perú, esta semana hizo otra importante entrega de camiones a favor de la empresa Constructora Málaga y Hermanos. Bueno, Constructora Málaga está comprando una flota de Volvo FMX 8x4 para ser utilizados como volquete en una obra en la longitudinal de la sierra, y aparte de eso también está comprando una flota importante de cisternas sobre chasis Volvo, donde hemos colocado nuestro chasis, el FMX, con motor de 11 litros, diseñado especialmente para esa aplicación. ¿Cuánto tiempo ya la empresa Málaga en el Perú operando? Hubo más de 30 años, bueno, ya nosotros somos generacional, desde mi padre, con Volvo, y siempre vamos ahí de la mano, siempre vamos a dos marcas, no cambiamos de marca desde nuestros padres, nosotros y ya la tercera generación. Cuéntanos un poquito la configuración de esta unidad, qué motor tiene, es un 8x4, qué significa, qué ventaja tiene este producto para ciertas operaciones. Bueno, la ventaja del 8x4 básicamente es su capacidad de carga, estás hablando que entre los dos ejes delanteros tienes una capacidad de 18 toneladas, más las 32 toneladas del puente posterior, con lo que puedes cargar hasta 50 toneladas en total, incluyendo el peso del chasis. Definitivamente la ventaja de este 8x4 es que tiene la misma configuración, los mismos componentes que toda nuestra gama. Un motor de 13A de 440 HP, que es el motor electrónico más vendido del Perú, tienes también la caja de cambio sincronizada, la mecánica, tienes el mismo puente posterior que el 6x4. ¿Qué hace eso? Que sumado a todo el parque que tenemos de FMX y también aparte del parque del FH, podamos tener una altísima disponibilidad de repuestos para poderle brindar una solución rápida a los problemas del cliente. No solamente invertimos en el desarrollo del producto, sino también en la postventa. Invertimos en tecnología en postventa, pronto van a haber nuevos lanzamientos también de algunas soluciones de postventa que incluyen tecnología y invertimos en concesionarios para que puedan estar siempre cerca al cliente dándole la atención que él requiere. ¿Qué se siente ser parte de la alianza estratégica con Volvo? Que tiene muchos años en el Perú, nunca se fue, siempre que operó. ¿Qué significa eso para un usuario como ustedes? Lo que significa yo creo que es el fondo, es un buen equipo, una buena marca, un buen tanto en camiones como en mixer. Lo bueno que tiene que es la misma matriz que es de Suecia, que tiene acá desde que él tenía en Panamericana del Norte. ¿Qué se siente estar o ser parte de la familia Volvo? No somos momentáneos, somos ya por generación de nuestros padres, nosotros ya nuestros hijos y nuestros nietos seguirán usando los equipos, porque son un equipo bueno, como le digo, es un equipo que da soporte y ya está adaptado acá al Perú y también su sistema de la parte financiera también que ayuda. Bueno, muchas gracias a los amigos de Automundo por esta entrevista, muchas gracias a los clientes que han confiado en nosotros y durante esta primera mitad del año nos han vuelto a colocar como el número uno en ventas de camiones pesados y bueno, los invitamos a visitarnos, a probar nuestros productos y aquellos que no lo han hecho estaremos pronto seguramente conversando en pruebas de ruta o en pruebas de manejo para que puedan conocer mejor nuestros productos y ver la solución completa, no es solamente un camión, es una solución de transporte. Para eso estamos nosotros, para brindarles la solución que ustedes requieren.